Aunque no lo parezca, estos jóvenes están siendo evaluados. Su docente trabaja con una nueva estrategia denominada Ludo-Evaluación. Se desarrollan escenarios que posibiliten conocer aspectos del desarrollo integral del estudiante, que pasarían desapercibidas por los docentes en los escenarios de la evaluación tradicional. Se trata de la Ludo-Evaluación y le invitamos a que la conozca. Una experiencia de evaluación del aprendizaje. Su principal propósito es conocer aspectos de los educandos, como los aprendizajes, fortalezas, logros, dificultades, intereses, habilidades, talentos, entre otros. Tenden en cuenta las siguientes recomendaciones relacionadas con algunos momentos del desarrollo de una experiencia de Ludo-Evaluación. Momento 1. Diagnóstico. El docente realiza un diagnóstico de los intereses, gustos y motivaciones de los estudiantes a través de encuestas, observación o con el diálogo que establezca con ellos. Esto con el fin de que las experiencias a realizar con ellos sean verdaderamente lúdicas, es decir, placenteras y agradables para los participantes. Los eventos lúdicos pueden ser actividades deportivas, artísticas, recreativas, juegos, etc. Momento 2. Reflexión. El docente analiza los resultados del momento anterior. Teniendo en cuenta a quién va dirigida la actividad, programas, semestres, asignaturas, competencias, etc., el docente analizará y decidirá sobre el propósito formativo que cumplirá la estrategia Ludo-Evaluación. Momento 3. Diseño. El docente organiza las actividades de Ludo-Evaluación. Estas pueden ser estructuradas cuando el docente planea toda la actividad teniendo en cuenta las preferencias lúdicas que ha identificado dentro del grupo. Pero también pueden ser semestructuradas. Es decir, el docente pueda abrir espacios para que los mismos estudiantes propongan o tomen decisiones respecto a la actividad de Ludo-Evaluación. Momento 4. Alistamiento. El docente preparará y organizará todos los recursos que serán necesarios para llevar a cabo las actividades de Ludo-Evaluación. Los estudiantes pueden apoyar al docente en este momento. Momento 5. Aplicación. En esta etapa, los educandos junto con su docente realizarán las actividades de Ludo-Evaluación. El docente registrará la información relevante. Podrá solicitar a los estudiantes que elaboren un breve informe de la actividad o con su consentimiento grabar la experiencia en video. Momento 6. Reflexión. El docente realizará un proceso de análisis, especialmente sobre nuevos aspectos que surgieron y que antes no había identificado en los estudiantes. Momento 6. Este momento permitirá tomar decisiones oportunas relacionadas con el favorecimiento de aprendizajes y el desarrollo integral o específico de las competencias que el docente evalúa. Momento 7. La información obtenida de la Ludo-Evaluación complementará la evaluación de los estudiantes que el docente realiza a través de otras estrategias. Momento 7. Experiencia de Ludo-Evaluación. Momento 7. Llevamos a cabo una experiencia de Ludo-Evaluación con estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y del Programa de Matemáticas de la Universidad del Norte. Momento 8. El objetivo fue analizar y valorar los conceptos construidos por los estudiantes sobre la evaluación formativa en la primera infancia y, a partir de la retroalimentación, enriquecer la práctica pedagógica del futuro licenciado. Momento 8. Los recursos utilizados fueron materiales como pintura, escultura, materiales de oficina y reciclables. Momento 8. Conozcamos algunas impresiones de los estudiantes sobre su experiencia de Ludo-Evaluación. Momento 8. Entonces, era eso como cada uno plasmar de pronto lo más importante o lo que le pareció más pertinente para poder aplicarlo en un futuro. Momento 8. Entonces, fue la creación de esa idea que teníamos. Momento 9. Entonces, no es algo sencillo porque, en verdad, en poco tiempo poder plasmar algo así como una manualidad o algo es difícil. Momento 9. Pero sí es espectacular cuando uno ya... de pronto yo no entendía el de los compañeros y nadie entendía el mío, pero al momento de uno explicarlo ya tiene sentido todo. Entonces es muy chévere. Momento 9. A mí me parece interesante el hecho de que a uno lo puedan evaluar saliendo del esquema del examen escrito. O sea, es apropiado y es chévere cuando uno lo está evaluando. Momento 9. Donde uno está aprendiendo por cómo en este proceso reflexiona sobre qué es lo que uno piensa que es la evaluación, cuáles son las concepciones que viene acerca de la evaluación, qué es la evaluación con proceso. Momento 9. Y también a la vez se esfuerza por expresar toda esa cantidad de ideas en una sola figura, en una sola creatividad, en una sola expresión. Momento 9. Nos piden que hagamos algo creativo, lúdico y de esa manera nos están evaluando, de manera creativa y lúdica. Entonces tiene mucha pertinencia, mucha correlación. Momento 10. Puede conocer más detalles de las experiencias en boca de los propios estudiantes, haciendo clic en la parte inferior derecha de la pantalla. Momento 10. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Momento 10. Al momento de organizar actividades, tenga en cuenta que el tiempo puede variar. Por lo tanto, sea flexible. No intente controlar todo en la actividad ludo-evaluativa. Momento 10. Las actividades, además de lúdicas, deben tener un fin educativo. Es importante dar un lugar preferente al trabajo en equipo, sin dejar de lado las actividades de tipo individual. Momento 11. La interacción posibilitará que todos puedan cumplir con un mismo propósito. Momento 11. Con la ludo-evaluación, aprende tanto los estudiantes como el docente que participa. Momento 11. Recuerde los siguientes aspectos clave de la ludo-evaluación. Momento 11. La ludo-evaluación debe ser siempre una experiencia de evaluación complementaria. Momento 11. Además, se debe definir claramente el propósito formativo de las actividades lúdicas y aplicar sus seis momentos clave. Momento 11. Puede descargarse este gráfico que recoge las ideas más importantes sobre la ludo-evaluación. Momento 11. La ludo-evaluación. Momento 11. La ludo-evaluación centro. Gracias.